Hace un par de días se dio la nota de que Maca Carriedo fue discriminada dentro de la televisora para la que trabaja. Fue ella misma quien reveló que una mujer compañera de trabajo le dijo que era desagradable que Maca le hubiera coqueteado a un hombre, porque parecían dos bueyes coqueteándose. Esto Maca lo tomó como palabras agresivas e hirientes hacia su persona por su aspecto físico, del cual dijo que ella siempre ha sido muy segura, pero que en ese momento incluso le dieron ganas de llorar por la falta de respeto de su compañera de trabajo. Maca no quiso revelar el nombre de quien la discriminó y que habló así de su aspecto, diciéndole que parecía un hombre, pero salió a la luz por otro lado el nombre de quien habría sido la señalada por Maca Carriedo. Fue en el programa La Taquilla de Radio Fórmula donde el periodista de espectáculos Hugo Maldonado señaló que se trata de Aurora Valle, compañera de Maca en el programa Intrusos, quien señaló su apariencia comparándola con un hombre, además de que era desagradable verla tirándole la onda a un nombre. Veremos ahora qué dice el día de hoy Aurora Valle sobre este señalamiento donde cabe aclarar una vez más que Maca no fue quien puso nombre sobre la mesa, pero el escándalo ha llegado hasta Aurora, quien tendrá que aclarar toda esta situación y confirme si en efecto fue ella quien habló despectivamente de la apariencia de Maca Carriedo. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.